Un, dos, tres, va Madre quería escuchar de mis dedos una canción bonita Pero todo me sale feo quizás porque fea es mi vida Más bien me quedaré en la casa para hacer los mandados Más bien me quedaré en la casa para hacer los mandados Me retiro de mi guitarra, de mis cuentos y mis dibujos Ahora soy una mojarra que se quedó sin diluvio Más bien me quedaré en la casa para hacer los mandados Más bien me quedaré en la casa para morir a tu lado Más bien me quedaré en la casa para hacer los mandados Más bien me quedaré en la casa para hacer los mandados Más bien me quedaré en la casa para ser los mandados. Más bien me quedaré en la casa para morir a tu lado, mamá. Más bien me quedaré en la casa para morir 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 en la casa.